¿Sin planes para el fin de semana? ¡Disfruta en los distritos de Santa Cruz! En noviembre, descubre actividades divertidísimas para toda la familia. Música, gastronomía, mercadillos, actividades culturales... En un ambiente de sostenibilidad, salud y bienestar. Entra en holadomingo.com y consulta la agenda de eventos. Vive experiencias únicas en los distritos de Santa Cruz.